Los misterios a resolver es ¿Qué es el tesoro? ¿Y dónde está? ¿Ok? Y llevar las pistas contigo No puedes soltar ninguna de las pistas Y aquí encontramos La primera pista La primera pista La primera pista Para ser tan veloz como un auto No basta con correr Hay que concentrarse Y fijarse Una meta Y no quitar los ojos De la meta Hasta alcanzarla ¡Vamos! 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 Comen lo que te hago bien y no te tuve algo mejor y no te sugera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!